Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y familia, hace unos días reaccioné a un vídeo llamado cambio de escolta de secundaria Y en ese vídeo, en los comentarios, me invadisteis diciéndome que tengo que reaccionar a lo mismo Pero de los más pequeñitos, de los kinder Y claro, para mí ya fue un impacto ver el vídeo anterior, el de secundaria Porque claro, esos preadolescentes haciéndolo todo tan bien, esto en España no existe Entonces para mí es algo inusual Pero es que encima verlo de niños aún más pequeños, yo me quedo perplejo O sea, no sabía ni que esto existía Así que estoy deseando de verlo porque sé que va a ser un acto precioso Aparte, todo lo que tenga que ver con niños pequeños haciendo cosas así, a mí me fascina Porque la disciplina que muestran es que es demasiado Así, que no me enrollo más y... Música maestro Cambio de escolta, kinder Venga, vamos al vídeo Ahí están Anda Anda Vale, acaba de empezar el vídeo y ya estoy flipando en colores O sea, son muy pequeños O sea, son realmente pequeñitos O sea, están llevando los pasos a la perfección La bandera hay súper bien colocado Toda la gente en silencio y con la mano puesta así Es que es alucinante, eh Es que son muy pequeños Y todos puesta con la mano así en muestra de respeto Tanto los adultos como los niños que están en esa sala Si no lo veo, no lo creo Ojo, que están saliendo por ese lateral Niños aún más pequeños Que imagino que los de la bandera Van a cederle la bandera A los nuevos que van a entrar Que son estos niños aún más pequeños Música 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Pero estáis viendo lo pequeñitos que son Y lo bien que lo hacen O sea, esto es increíble O sea, ya desde bebés prácticamente Cómo les inculcan el poder de la patria Un sentimiento Me encanta, de verdad Esto es muy admirable, eh Esto es muy admirable Ay, madre mía Vale, imagino que la señora que está saliendo en el escenario Es la directora para decir las palabras parecidas O las mismas a las que ya escuché Con el cambio de escolta de secundaria Si me equivoco en algo me perdonáis, eh Porque esto es nuevo para mí Y si me tenéis que corregir Y escribirme cosas en los comentarios Yo os lo agradezco Porque es donde realmente yo aprendo Se escucha Les expreso mi agradecimiento Por haber custodiado Durante este año escolar Nuestra bandera Timor de la unidad De nuestra independencia Y que ustedes con su cariño Aprovechamiento Respeto Y humildad Cumplieron fielmente Los invito a que continúen En su vida futura Siendo buenos saludos Para obtener el privilegio De ser integrantes de la escolta Por lo expresado anteriormente A nombre del Colegio Niños Reyes Mis felicitaciones sinceras Por el trabajo desarrollado Sírme Sírme Alumnos que por sus méritos Que por sus méritos Han sido elegidos Para cortar esta bandera Que es ímpolo de nuestra patria Cada vez que viven Este lienzo sagrado Recuerden que merecen El máximo respeto Porque ella nos dice Que mientras pueda Estarse en el sitio De honor México es libre Y dueño Absoluto De su destino Por eso Cada uno de nosotros Debemos estar dispuestos A mayor sacrificio Por engrandecerla Y hacerla cada día Más respetada Ocupando siempre El lugar de honor Que hoy los tenga ¿Protestan seguirla ahorrando Y defenderla Con fidelidad Y constancia? Sí, protesto Si aquí lo hacen Que la institución Y sus compañeros Se los creen Y si no Que se los creen Fascinante, de verdad Tan pequeñitos Y estaban ahí Inmóviles Rectos Como palos Atentos A lo que decía Esta señora Sorprendente De verdad Sorprendente Me encanta Qué admirable Es esto Cambio de bandera Subir la banderada Ya Formación en fila Ya Atención Escolta Blanco Delecho Ya Atención Escolta Paso Gordo Ya ¿Qué me dices? Increíble ¿Qué me dices? Increíble Atención Escolta A la izquierda Ya OLE Es que aquí en España Lo común es con esas edades Hacer pequeñas obras de teatro En los cuales son muy divertidas Porque todos los niños Están por ahí desparramados En el escenario No hacen caso a nadie Están jugando Están saltando Están corriendo Y es lo normal Es lo que yo estaría acostumbrado a ver Pero ver esto Desde la perspectiva de un español Es Wow De verdad que es sorprendente Vamos a entonar El himno nacional ¿Qué me dices? Señor Padre, los sueños de Dios, de la paz y el amante divino, en el cielo tuve un destino, por el reloj de Dios te sirvió. Todos los niños se sabían a la perfección el himno, ¿eh? O sea, claro, es que desde tan pequeñitos les enseñan que esto es lo normal para ellos. Paso corto, ya. Saludar, ya. Firme, ya. De verdad, familia, que me encanta seguir sorprendiéndome con ese tipo de cosas tan peculiares para mí y tan asombrosas. De verdad que siento una admiración muy profunda. Me encanta, de verdad, me encanta. Es algo muy admirable y es algo muy grande ese amor por la patria, por la bandera. Y bueno, en estas fechas todos estos vídeos yo creo que vienen como anillo al dedo. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, dejarme un like y un comentario porque eso me ayuda y me apoya un montón. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero!